La selección peruana terminó en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas dos puntos. Tras ello, Juan Carlos Oblitas informó que Juan Reynoso no seguirá más como técnico de la bicolor. Según el diario Líbero, indicó las tres razones por las cuales la Federación Peruana de Fútbol aún no hace oficial su salida. Tema económico. Hay una distancia considerable entre lo que le ha propuesto la Federación Peruana de Fútbol a Juan Máximo Reynoso y lo que la estratega peruano pide. Se sabe que el monto solicitado supera los 2 millones en virtud de los 25 meses de contrato de diciembre de 2023 a diciembre de 2025, por lo que Juan Reynoso pide el total. Negociaciones. La Federación Peruana de Fútbol nombró un grupo de trabajo para que se encargue de la desvinculación de Juan Reynoso y aunque este grupo ya se reunió con un representante, no implican una oficialización de salida hasta que la negociación no concluyan. Posición de Juan Reynoso. Por encima de las exigencias económicas, Reynoso no va a renunciar, por más presión que exista para que ceden sus pretensiones económicas sobre la desvinculación o que analice la posibilidad de dar un paso al costado, indicó el diario Líbero. Según el periodista Gustavo Peralta, mientras no se resuelva el tema económico con Juan Reynoso, no tendremos nuevo técnico en la selección peruana. Sobre Juan Reynoso y la Federación Peruana de Fútbol, todavía todo lejos en la negociación. El tema está verde, dice la fuente. Hay que señalar que mientras no se concrete el finitito del contrato, no se puede avanzar en reuniones formales con otros técnicos. La idea de la comisión es tener el nuevo director técnico durante el mes de enero, escribió el periodista en redes sociales. En ese contexto, Juan Carlos Oblitas tuvo un particular gesto con las manos que podrían interpretarse de diferentes formas. Aún no se habría llegado a un acuerdo para la salida de Juan Reynoso y las negociaciones seguirían su curso, indicó Radio Ovación. Romín Antoniazzi, jefa de prensa de Sporting Cristal, aseguró que el delantero Joao Grimaldo viajó a Europa de vacaciones. Ante las especulaciones sobre la venta de Joao Grimaldo, comentarles que ha viajado a Europa de vacaciones con su familia. Las propuestas se seguirán evaluando de manera conjunta con Joao, escribió la jefa de prensa en su cuenta de Twitter.